Estamos torqueando los ejes de levas Balancines Balancines Los balancines Los ejes de levas 110 libras Libras pie Bueno, voy a cortar el otro lado Para hacer para que voy a bloquear los inyectores Esos son los balancines de las válvulas Hay que ver el tiempo Para el 6 Tienen que dar el cambio para el 6 Y aquí está el cambio al volar Tras lape Aquí cambio el 1 Están teniendo números ahí Cambio al 1 Cambio al 1 Y saca el 6 Para cambiar el 6 Listo 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 Marco